Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a todos chavales a este mapa Que la verdad que para mi uno de los mejores mapas Que hay en la beta Y la cual no me acuerdo que se llama creo que Contraban, osea que no se cuanto, dicen que estamos en Dominio chavales porque he intentado Grabar un punto caliente pero los puntos calientes Es que no me gustan nada, no me gustan Para nada ese modo de juego sinceramente Lo veo un modo de juego Super super asqueroso de verdad Este que es aquí compañero Hostia y este bueno y este hombre Bueno bueno chavales vamos a empezar Aquí hay un hombre en nuestro respawn Así como el que no quiere la cosa Vale vale vale, entonces hay que tenerlo en cuenta Con los enemigos Estos enemigos no van a ser prisioneros por lo que veo Vale Cuidado por ahí, ahí hay uno efectivamente Muy bien, sabía que por ahí había uno Porque estaban cogiendo creo que Como la bandera, o sea estaban acercando mucho a la bandera Y tal, así que bueno pues Lo he dicho, vale voy Ese es un tío, ese es un nota no Ese es un tío y yo que haces ahí Voy a tirar eso ahí porque Tiene pinta de que por aquí va a haber gente Es que hay uno en el agua Aquí hay uno tío Pero que haces aquí por favor Que haces en nuestro respawn Este lo voy a dejar Efectivamente Muerto 15 asistencia Vale no está mal Vale ese radar la verdad está bastante bastante bien Te puedes liberar de alguno Para que no te entren tu respawn y tal Así que bueno pues Está bastante bien Tío Una cosa es que tú me dispares Vale que yo lo entiendo Que está muy bien y tal Pero otra cosa es que yo te estoy disparando en la cabeza Y no te mueras Eh compañero por favor Vamos a respetarnos Vamos a respetarnos Porque tengo un arma que es bastante tocha Sinceramente Y me da dos veces la cabeza Y no estaba ahí Cosas de la vida Cosas del juego El cual pues me quiere tangar Pero bueno Me meto en dominio Porque el respawn es como mejor controlado Vale Son dos ¿Por qué son dos tío? No quieren entrar a la gente esta No quieren estar entrando a jugar con nosotros ¿Por qué tío? ¿Por qué la gente no quiere entrar? Vale Pueden aparecer aquí en C Efectivamente Efectivamente Ahí está Muertito Está muertito Vas a coger ahora la bandera de A ¿No? Obviamente No te queda otro Vamos básicamente Aquí ni nadie Súper extraño Que no haya ganado de por aquí Cojo el carroñero Son tres Vale Ahí están entrando gente Eso me gusta Eso me gusta ¿Nadie coge la bandera? Nadie coge la bandera tío Qué extraño Pero nadie Es que nadie No se ha pasado nadie por aquí Por aquí tampoco Voy a tirar eso por aquí Aquí tampoco hay nadie Tienen que estar por la selva o algo ¿No? No sé ¿Dónde están? Son todos los jugadores ¿Eh? Son todos los jugadores Y no veo a nadie Básicamente Qué extraño ¿Están usando fantasmas? Es curioso Es curioso Acaban de cargar creo Sí Van a cargar la baliza No está mal Pero tío No veo a nadie Es súper súper curioso Están aquí Están aquí en la bandera de C En la bandera de C Pero campeando De una manera Impresionante La verdad ¿Qué hacéis aquí los dos? Madre mía Me tira esto A ver dónde están Ahí pasa el UAV Coño No En serio tío En serio Tengo la puta mala suerte Pero tío ¿Qué hacéis ahí campeando? Por favor Que me estás container tío A ver A ver Madre mía Cuando escondieron El puto de eso tío Por favor Vale Vamos A ver Vamos a coger la bandera de C Obviamente vamos a por C Vamos a coger C Yo van a coger A Vámonos Quedan 25 puntos Para coger Para conseguir de este ¿Cuántos puntos me han dado A coger la bandera tío? Es que Lo suyo sería un silenciador Sinceramente Para este arma Porque así Ya están cogiendo la bandera y todo Pero tío ¿Qué os pasa tío? Esta gente creo que juegan así Con Que hace todo el rato en la base o algo ¿No? Por lo que veo Este me va a matar seguro Este me va a matar Ok Uno Voy a apoyarlo por la espalda Porque no vea como campea El puto No vea como campea El puto Mira me llegas a matar No puede ser ¿Qué coño has hecho con la pistola? Vale Vale muerto Me he metido un chute Porque lo necesito Básicamente No sé ese hombre Que coño ha hecho con la pistola Sinceramente De verdad Ese hombre No sé qué coño ha hecho con la pistola Pero bueno Se le puede pordenar Porque no me han matado Me llegan a matar Y me cagan todos sus muertos Así de fácil A ver por aquí Pasan por al lado De mis compañeros Y nada más que me mata a mí Tío Es acojonante Os lo prometo de verdad Es acojonante La peña ¿Cómo que a mí no me mata? ¿Me matan a todos mis compañeros? Bueno no ¿Qué coño? Pasan de todos mis compañeros Y me matan a mí Sin sentido alguno La verdad Obviamente Lo estamos metiendo En un respawn Que está súper loco Porque lo está Porque lo está muchísimo Y le pueden aparecer Gente y tal Ya no va a aparecer nadie Porque mis compañeros Son los mejores del mundo ¿No? Me dijo Puta Me iba a matar Me iba a matar a mí El cabrón solo ¿Dónde está la gente? Que no hay nadie Es que es muy extraño Que no hay nadie por ahí Perdemos C Menos mal Es que está viendo el respawn Hola Vale Mato a ese Para que hay más gente Otro por ahí Que lo mato yo No te preocupes Mira esto por aquí Si es que hay gente Uno más Por la playita de allí Hay gente Cuidadito Que por la playita de aquí Hay gente La última bala Esas son las que cuentan Uf Me mata Hay gente Por aquí tengo gente Cuidado Con la people Cuidado con la people No muere Este hombre Sin sentido Sin sentido también Uf Chaval No sé ni cómo No sé ni qué coño Ha pasado ahí La verdad La gente le dispara No se da ni cuenta Es algo como en plan Tío Te estoy disparando Y Te estoy matando ¿Sabes? Y no te estás dando cuenta El UV de contra Es la polla Tío Es lo más pesado del mundo Y me encanta ser pesado Ahí hay uno en B Que me llegas a matar Y me pego un tiro Básicamente Literalmente Me pego un tiro Que flipa Hay uno Uy lo mato yo Claro que sí Joder ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Alma de cántero ¡Ay! Por la espalda Y por detrás Por delante Por todos lados Me cago en la puta Qué mala suerte Bueno va Aparecemos aquí en A Eso me gusta Porque hace sin que Que ten Ah ¿Qué coño? Y me mata un helicóptero ¿Pero cómo coño se han sacado El helicóptero ese tío? 24-7 que voy ¿Cómo coño se han sacado El helicóptero? ¿Alguien me lo explica? Por favor ¿Alguien me explica El helicóptero ese? Alguien me está disparando No sé quién coño me dispara Ay Qué lástima Bueno, bueno, bueno Tranquilo, tranquilo Vale, me voy Me cargo uno Y me voy Pero que no Que en verdad vuelvo otra vez Y me voy Ahora sí Ahora sí que me voy Perfecto Ahora cuando me he cargado Unos cuantos de ellos Están súper bien Súper majos He tirado creo que un poco mal Lo que viene siendo La cosa esa Vale, ahora sí Perfecto Ahora cuando te tienes que ir Cuando te cargas a uno Matas a uno Te vas ¿Vale? Así todo el rato Básicamente para que la gente No sea tan rencorosa Porque la gente no ve A lo rencorosa que es En este juego Es increíble Es más que en el Que en Black Ops 2 Es acojonante Mírame ¿Pero cómo coño me matas, tío? Si has empezado haciendo sim Madre mía No entiendo, tío Algunas cosas que no lo entiendo De este juego No sé cómo coño me matas Para tu casa, chaval Para tu casa Pero para tu casa Bien mandado, eh Sí, sí Tú coge la bandera Bonito Tú coge la bandera aquí Con la gente Toda peña aquí Vas a coger tú bastante Coño, me ha asustado Idiota Vale Viene otro Viene otro Fuera Con la pistola Con la pistola Me lo cargo también Vale Viene otro Creo que vienen dos, ¿no? Vienen dos Te los cargas tú Me parece todo correcto Y victoria, chavales Y victoria 34-8 en este dominio Una partida bastante simple Pero bueno Nunca Nunca se sabía Una partida bastante rara También llamada Porque Han empezado con dos personas Luego han venido más personas Sin sentido, la verdad Yo solamente quería enseñaros Este arma Usando La El gran calibre Gran calibre 2 Y gran calibre 1 Vale Dos accesorios increíbles Que hacen mucho, mucho daño Y por supuesto Yo le pongo el tercer Que es en puñadura Chicos Así que ya sabéis Si os ha gustado Pensad en like Comentadme que os ha parecido Seguidme en las redes sociales Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós